hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a empezar espero que sea una nueva serie aunque este primer capítulo como no jugado nunca va a ser como un episodio piloto por decirlo de alguna forma de destruir all humans hello friends have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets what marvelous beings might exist out there hands extended in friendship awaiting the moment when we take our first tentative steps into space what tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars bye all systems go general for come on baby show us what you got great what the hell what in the blue blazes is that one no wait stop the countdown qué ha pasado hemos destrozado accidentalmente accidentalmente creo que hemos destrozado a una nave alienígena y ahí empieza todo el conflicto no y esto que parece la primera guerra mundial muro ostras pedré incompetente fúl a should never ixinx you what's shaking a little what's the word constipated Let's just say I hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor You lost me Shall I tell you a secret? Few of our people know this But the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone That's bad, right? Only if we want to retain our immortality through cloning Of course it's bad! I sent Crypto 136 in search of a planet we visited many eons ago A planet seeded with pure furon DNA But I lost contact Let me get this straight You sent me, him, Crypto 136 to a hostile planet and he's disappeared Maybe captured, maybe even being tortured as we speak Well, I wouldn't jump to any conclusion I bet you wouldn't Let me tell you something Pox You're a smart cookie But there's a time for thought And there's a time for action And this is one of those times Which? The second one Perhaps you're right, 137 Of course I'm right You kidding me? A Crypto Spiridium captured by a bunch of monkeys We gotta go in We gotta crack some graniums We gotta rescue me Him He's gotta rescue me I mean, we gotta I gotta Grains man When do I get to blow things up? Patience Crypto, patience I take your point Prepare the mother ship That's what I'm talking about So, what's the name of this crummy planet? Our destination The planet Earth Toma ya Menudo comienzo Está divertido Está chulo Pueden sacar bastante provecho Vamos a ver qué tal la jugabilidad Si sigue siendo tan Tan divertido Como parece en un primer momento Vale, entonces Iniciar misión Directamente Destination Earth Coge los explosivos con P.K.K.A. Y devuélveselos a los enemigos 羽生 Arras Arras Deja Engaj Deja O Deja Lo S ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver. Creo que ya nos van a dejar manejar el personaje. A ver qué tal. ¡Oh, pues está chulo! ¡Moooo! ¡Moooo! ¡Primitivo, pero profundo! ¡Scan otro! ¡Moooo! ¡Again con un moo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! it's alright for sure… Argentina Bonjour! They eat with their mouths… I think I'm going to be violently ill. Attention Earth creatures. This planet is now part of their land empire. Your benevolent masters welcoming you. A este momento Deseamos que vamos a abduzcarte por el deseo de investigación científica La procedura será protractada Y invasiva, ¿tienes alguna objeción? Criatura de las Cintas Estoy atrasando a ti, responda o sea ¡Vaporizado! No, 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 no ¿Tienes que tienes? No tengo tiempo para esto. ¿Vale? Con los almas, los poderes de la psico-cinesis, ¿tendrían un objeto o un creature? ¿Targete un objeto o un creature? ¿Tendrían que se levanten en el cielo? Use PK para terminar los belligeros vinos. ¡Slamar los en el tierra! ¡Curse estos creatures! ¿Vale? ¡Buen trabajo, Crypto! ¡Mmm, Martha! ¿Era no me dijo que estaba teniendo barbecuedo para la cena? ¡Espera un minuto! ¡Era no es steak! ¡Era es... ¡HOLY MOTHER! ¡Martha, dame la cámara! ¡Esta parece como un trabajo para el Zapo-Matic! ¡Fry that! ¡Extracta y receta el cerebro de lo que se resta de los ingenieros agrícolas! ¡Suscríbete al ingeniero! ¡Puedes consumir el brainstem y colectar el FUERON, ¿verdad? No veo que sea verde... No soy verde... Eh... Bien dicho... Escudos... Tal, tal, tal... ¡Eres mercilíos! ¡Dejad a nadie sobrevivir! ¡Bien, me está en mis pies! ¡Vamos, Baldy! Hey... ¡Suscríbete al ingeniero! ¡Excelent work, Crypto! va a venir la poli y se va a liar evenin miz turnip seed we got a call from farmer dixon over the other side of the state road said he heard some pretty strange noises coming from over this way little green spaceman what is that a new silo electrocuted him with a big ol crypto that human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft if those pea brains were to get their hands on your quantum deconstructor they could rip a hole in the space-time continuum oh the furonity vaporize them crypto my radar shows more humans approaching hurry to the saucer annihilate everything in your okay Vale 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 Para allá tenemos que ir Que tenemos que destruir Vale Va a venir el ejército No, no, no No, no No, no ¡Exterminenlos ahora! ¡Abre el fuego! Mira, ¿van a lanzar algún ataque o no? Vale, vale, sí. de este lado vienen más vale pero aquí hay uno más me han dicho vale y uno más perfecto es muy raro este juego ¿sí? ¿Qué te ve lo que ve? ¿Qué te ve? ¿Qué te ve? Un gran hombre en un cajón de un gran hilo de la mejor unión de la U.S. de la U.S. de la U.S. de la U.S. ¡Gracias! Me, también. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te ve? ¿Sabes lo que significa? ¡Absolutamente! ¿Qué? ¡Es significa que el papel se haganlo bien por una vez. ¡Vamos a la hora de silhouet. ¡Vamos a la situación de la worst-case. ¿Dónde está el hecho de que estamos en algo? ¡No crees esto! los hombres de negro misión exitosa volver a la nave nodriza pandemia de mutaciones de ganado mutilaciones de ganado desaparece un granjero entre acusaciones de maltrato a las vacas está gracioso está gracioso yo creo que si podríamos examinar un poquito más unregulated atomic weaponry had mutated our genes we could not propagate due to our complete and utter lack of genitalia fortunately a furan ship happened upon earth on its way back from destroying the martians human society was young and nubile sailors on a foreign planet letting off steam one thing led to another long story short every human being alive today has buried deep in his genetic code a strand of furan DNA over the eons we've learned to clone ourselves but with each iteration the information degrades and the results are increasingly unpredictable the furan genes and humanities DNA are ancient uncorrupted they represent the future of the furan race if only we can get at them ok planes maléficos de marcianos aunque no sé de qué planeta han venido no parece que sean marcianos criptos y me not know this but I flat myself to be something of an inventor in my spare time I've been developing some truly impressive weapon in ability upgrades I be happy to share them with you if you've got something for me in trade say some of that delicious DNA you've collected hey 3 3 3 4 5 5 y 5 6 6 8 9 8 10 10 10 11 misión. Nueva misión. Bueno, vamos allá. Las chicas de la tierra son deliciosas. Mr. Multiverse. Usa los comandos de interacción para desactivar campos de puerta. Abrir puertas. Vale, vamos a verlo ahora en la práctica. Este es el plan. Quiero que entres al barrio. Tienes un humano malleable y llevaslo a tu barrio para... cuestionar. ¿Puedes la foto? Claro. Si el monote está mirando o no. ¡Crypto! Ese humano está consciente de tu presencia. Cuanto más que las personas se entiendan de ti, más la oportunidad de que esos policiales y los militares vengan a investigarte y a la derecha. Vale, ¿me puedo transformar en un humano? ¡Nos dejan de que la protección se dedicó a tu presencia, Crypto! ¡No son exactamente- Déjá vu! Deja vu! Vale, ¿me puedo transformar en un humano? ¿No? Ahora que eres suficientemente disguido, continúe usando el Cortex Scan para mantener la ilusión. No quieres perder la concentración cuando estás surrounded por enemigos. Cada vez que voy a esa barra, todo lo que puedo pensar es... Es cierto, baby, voy a Comando. Estoy libre y fácil. Crypto, ¿cómo encontrarás información si matas importantes personas? ¡Vuelve a la madre! Vale, vale, vale. Es una misión... Vale, vale. Repetición. Es una misión de sigilo, que no me había enterado. Vale, 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 vale. Crypto, ese humano está consciente de tu presencia. Cuanto más que la gente se consciente de ti, cuanto más la posibilidad de que esos policías humanas y los militares llegaran. No olvides que se desguide, Crypto. Un fotólogo. Entramos en la feria. Ahora que eres suficientemente disguido, continúe usando el Cortex Scan para mantener la ilusión. No querías perder la concentración cuando viajes de mis enemigos. ¡Soy la ley! ¡Soy la ley! Entramos en la feria. No. 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 ¡Suscríbete al barrio! ¡Oh, y no te rodeas el mangler! ¡Es una maldita deuda! ¡Must. ¡Keep. ¡Going. ¡Feet. ¡Killin. ¡Me! ¡Damn. ¡Hills! ¡Puede! ¡Me dejé mi pez en la tienda! ¡Puedo ir a las verduras y misteriosas! ¡No hay razón de estar miedo! ¡Tenido malo que ocurre con personas que van a las verduras y misteriosas! Especialmente no en historias de la tienda o en los filmes de la tienda. No sé si los son. ¡Ni! ¡Ni nada de preocuparnos aquí! ¡No me recuerdo parque aquí! ¡Claro, nunca me recuerdo donde parque! Tiene bastante humor este juego, ¿verdad? ¿XD? ¿Qué está pasando? Oh Dio, ven os no! Oh, T estão causados! ¿Qué es la prueba hora? ¡Fgua! Eso es delicioso! ¡Ext stretchado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!